Ok TTC, las estrellas de Colombia Miriam Te encuentro, despierto, me dices lo siento Con una lágrima derramada Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio, cinco minutos Acaríciame un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Tengo tanto miedo, es que no comprendo ¿Qué es lo que yo he hecho mal? Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio, cinco minutos Acaríciame un beso, acaríciame un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Dame tu mano Devuélveme el aire Y me iré lejos de ti Y me iré lejos de ti Por lo menos un momento Dime que esto no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Cinco minutos Acaríciame un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaríciame un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti 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 De ti